¿Cuántos grupos de acá también van afuera a competir? Tenemos cuatro grupos de afuera, tenemos dos murgas y dos humoristas. En cuanto al dinero, ¿cómo maneja ADAC este carnaval? Nosotros tenemos un aporte de la intendencia de cierto dinero para el tema de los adelantos y premios y después lo otro, vamos a entradas y sponsors también. O sea que es importante el público que asista, ¿no? Nos basamos en eso, nosotros estamos jugando a las entradas. ¿Se manejan bien con todos estos costos? ¿No van a riesgo de perder algo? No, no, digo, vamos, pensamos vender ciertas entradas para estar tranquilo. Y pienso que vamos a llegar ahí y vamos a pasar esa cantidad. ¿Damos los detalles para que la gente concurra? Cuando empieza, por ejemplo. El concurso, el 5 de febrero, el anfiteatro, 21 a 30 horas. El costo de la entrada va a ser de 50 pesos. Va a haber este año algunas sorpresas en tema de buzo que va a haber de carnaval, algún que otro sorteo con la entrada. Va a haber novedades interesantes para el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!